En el marco de la jornada por la ciencia cubana, la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Camagüey realizó una conferencia de prensa donde fueron expuestos los principales resultados del 2023. Los panelistas hablaron de los logros en las cuatro líneas estratégicas de la provincia, entre ellas la gestión del turismo local sostenible, la producción, transformación y comercialización de alimentos, la gestión energética y el desarrollo social sostenible. Sobre la actividad turística, el territorio cuenta con 21 proyectos y 11 programas hacia el manejo ambiental de los recursos naturales existentes, programas de superación en el Centro de Capacitación del Turismo y varios diplomados. La localidad cuenta con más de 10 municipios vinculados a la producción de alimentos con implementación científica, en cultivos como la yuca, la papa agroecológica y en otras actividades como la cría del camarón. Parte de los 75 proyectos que encadenan a distintos actores económicos para lograr resultados en este terreno. Fincas como La Liliana, La Victoria y La Fe destacan al integrar la ciencia en sus producciones y, de igual forma, Colab y Mipimes como Moropo establecen alianzas con el SIGMA para lograr integrarse a la agenda de desarrollo de la provincia. En la conferencia, los especialistas abordaron la importancia de la capacitación del recurso humano, resaltando la colaboración de los centros de estudio de la provincia, lo que ha permitido formar a más de 20 doctores en ciencias en el último periodo. Al finalizar la cita, los participantes hablaron de un nuevo proyecto que a partir del 2024 entrará en vigor, el Atlas Web de Camagüey, propuesta que acercará los resultados de investigación demográfica, ambiental y social a todos los cubanos. En Camagüey, Liagni Sedeño y Carla Abreu, Canal Cubano de Noticias. Liagni Sedeño y Carla Abreu, Televisión Camagüey.